Hace tanto frío hoy, me cansé y peleando con los chiquillos. ¿Hasta las seis de la mañana? ¿Hasta las seis? No, porque tiene un compromiso. No, pero lo olvidamos. Lo olvidamos, dicen. Vamos a dejar entonces con un temita más para poder así despedir a José Alfredo y sus teclados en este hermoso día, en esta Expo Ganadera 2019. Ya nomás, antes que se enfríe la sangre. Allá en la mesa del rincón, le pido por favor, me lleven la montella. Quiero estar solo allí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. También quisiera que le cuente que no sufro, que me ha hecho un gran favor de su adiós. En la que nunca imaginé fijar enamorarme. En la que rompó mi corazón y la dejé partir, nomás por no rogarle. En los amores no hay derrota, por eso entre la tumba me vine a refugiar, pero en la mesa del rincón me lleven la montella, que no me vea llorar. ¡Qué bonito, amiguito! ¡Hey! ¡Ay, ay, ya! ¡Tenemos piezas para rato! ¡Con José Alfredo y sus teclados! ¡Oye, compas! ¡Baila todo sin parada! ¡Y para celebrar! Y así ya me estoy despidiendo, gracias, gracias, gracias total, le dejo un gusto a usted a ti Y la vueltecita de nuestro animador Póngale bien cuando nos va a morir Póngale bien cuando nos va a morir Es el baile del bigote, sí señor, sí señor, es el baile del bigote, cómo no, cómo no Y brindemos un fuerte aplauso a nuestros bailarines, bailarines que están para allá al frente Y la manita